¡Suscríbete! Los clásicos movimientos del superbuñeto Lo que está realizando aquí Y está por supuesto El reconocimiento de la chiquillería Además de que el público empieza a vitorear también A Demon Demon y a Demon es el que empiezan a golpear Estos que son los de la dinastía Garza Humberto, Héctor Y el hijo del ninja A tratar de rápidamente Darle por ahí Algo que sería un recuerdito de aquí de Monterrey Bueno los dos de Monterrey Sí, 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 pero como normalmente se la pasan más Los muchachos Garza acá Quieren que Demon no se olvide de su tierra Te voy a decir una cosa, mi pregunta era ¿Quién iba a enfrentar a Blue Demon? Si era Héctor Garza, si era Humberto Y me sorprende que el hijo del ninja Es quien tome la primera decisión Y ahí lo saca del cuadrilátero Cuando ahora los Garza están Yendo hacia el hombre de Al rayo de Jalisco ¿Él de dónde es? De Guadalajara a Jalisco De Guadalajara a Jalisco Esto es lo que habíamos apuntado Tanto el día La semana pasada El sábado Y el domingo La semana pasada En radio Este es el duelo que queríamos ver Es la prueba de fuego para el ninja Es la prueba de fuego para el ninja Que está actuando con su máscara En esta ocasión Subió con su máscara En tonos como el Spider-Man Y tremendo raquetazo Le está respondiendo Esto nos habla De que el ninja No tiene por qué limitarse No tiene que hacer caso A la crítica De la gente que dice Que no es un luchador Que el hecho de que se quitara la máscara Le hizo mal Aquí está señores Le está haciendo frente Una leyenda Y de qué manera Víctor Manuel Hernández Pero la gente No le está gustando Que lo aguchen Que lo aguchen Le está luchando Esa máscara Esa máscara tradicional Esa máscara que Para la lucha libre mexicana Pues es un ícono Y este elemento El ninja Está maltratando A esa figura De Blue Demon Ve nada más Qué manera De aplicarle esa patada Al hijo del ninja Cuando Héctor va y le dice Ey No lo dejes No lo dejes vivir Ve por él Pero inmediatamente El rollo de Jalisco Va Y arropa a su compañero Mientras Supermuñeco Ahí está precisamente Blue Demon Y también el rollo de Jalisco Recordando Aquellos Tres Grandes gladiadores Supermuñeco A ver Bueno ya se Ya nos siguieron La gente tenía Victoreando A este que es Blue Demon Completamente No cabe duda De que él es el ídolo Y otra vez Hace frente Nada más y nada menos Que al hijo del ninja Bueno mientras tanto A la esquina de Rudo Salen los Garza Que aparte son mis compadres Son mis amigos Así es que De ese lado Mientras el Blue Demon No Blue Blue No Blue Blue De azul Como los pescaditos Blue Blue Ah bueno Como quiera no me importa Ahí que patada Le acaba de dar El hijo del ninja Ayudado también Por Héctor y Humberto Héctor Garza Gran luchador Que bueno pues Dentro del Consejo Mundial Ha hecho grandes cosas Triple Igual que Humberto El hijo del ninja Ya todos conocemos La trayectoria de este hombre Que es un gran luchador A pesar de lo que digan La gente Y la gente que se quedó En los años 50 Con la lucha libre Porque piensan que todavía Es de aquella época Y no han evolucionado Con la lucha libre Pues el hijo del ninja Trae paseando A la leyenda azul Quitándole un poco La máscara Y desabrochándole Las agujetas El super muñeco Es golpeado Por el niño travieso Este que es Humberto Garza Jr. Sigue el ninja Trenzado Con Blue Demon Mordidas Patadas Golpe de todo Ah pero Javier No le iba a responder No iba a tener Con qué Decía la gente Exactamente Miren el toma Y daca Claro que se lo llevan Ahí están en el piso El público se pone de pie Impresionante Lo que está sucediendo En el 2x2 En el mi por mi En el el por el Y nosotros también Pero pues ya se agarraron En serio Abajo una andanada De golpes Diestra y siniestra Lucieron por parte De cada uno De los luchadores Y ahora Ahora están llevando Al hijo del ninja Por parte de super muñeco A estrellarlo Controla los postes De aquí a las esquinas De coli Y se va Y Héctor Se va de Perdón Se va de bruces Se va de bruces Porque por poco Y si no Mira que le hizo un favor El rollo de Jalisco Le hizo el favor De sujetarlo De pantaloncillo Porque si no se cae Ahora si quiere El demonio azul Quiere desquitarse El hijo del ninja Raquetazo en la espalda Por parte del rayo Tremendo Tremendo derechazo Que se lleva Por parte de Blue Demon Y ahora si Ahora si vienen Las leyendas Vienen las leyendas A constatar Por qué están En donde se encuentran Por qué portan Esos nombres Y que le cueste Al hijo del ninja Están en la lucha estrella Esta noche Víctor Pues si es lo que están Ahorita ya Sujetando a Blue Demon Héctor Garza Se equivoca El hijo del ninja Y se equivoca No porque quiera Blue Demon Se quitó al momento Más que oportuno Y la patada En lugar de dar En el rostro de Demon Dio en el rostro De Héctor Garza Y esto estoy seguro Que va a provocar En silla Ahí está Este que es Demon Blue Demon Enfrentando al hijo del ninja Va por él Humberto Garza El niño travieso Tomando el bote De su padre Y ahí aprovecha Para darle Héctor También el Kerwin Lo está tomando Y lo va a azotar Contra el pasillo De las estrellas Ahí en este Que es el corazón O más bien No es el corazón Porque el corazón Es el centro Del cuadrilátero Pero si una de las partes Importantes En donde pasan Las grandes estrellas De la lucha libre Ahí está Regresando al cuadrilátero Mi pregunta es No escuché ¿Es a una sola caída O es a dos de tres? Hay que ganar dos de tres Dos de tres Pues esto Si esto nos están mostrando En la primera Ahí te encargo la lucha La gente ya de pie Prácticamente viviendo Un combate extraordinario Ahí le dice Humberto Al supermuñeco Compadre Mira Qué cosa Pero entró Por la espalda Y se burla Humberto Del impresionante Oye Héctor Garza Desde la otra esquina Era el que comandaba Las acciones De cómo se iba A realizar este ataque Al supermuñeco Cuando vemos a los tres Garza Sometiendo al del trío Fantasía Lo mandan a la esquina Cuidado porque viene El niño travieso Tremendo splash En el esquinero Viene Héctor Garza La barrilla también Por parte del hijo del ninja Los dos lo castigan Directo al posto Esto es un foul Víctor No es foul No es foul Discúlpame pero no es foul A ver Te hago lo mismo No, no, no Espérame Yo no estoy luchando Yo no estoy luchando Pero te puedo enseñar El código rudo De nueva cuenta No, no, no No, no, no Déjame ver esto Porque están sometiendo Ahí está la carretilla Para este Que es el supermuñeco Le dice Bye, bye baby Ahorita hablaste Del trío Fantástico Recuerda Los otros Dos participantes ¿Cómo no? Era cierto Me acaban de corregir No es foul Es la ley del poste No, no, no No estamos en la secundaria Rápidamente El trío Fantasía Pues sí Era superpinocho Y superratón Aunados con este Supermuñeco Hicieron revuelo En la época de los ochentas Tanto en la zona independiente Así es Ahí entra el hijo del ninja Pidiéndole la mano A este Que es el rayo de Jalisco Este va A intentar Mientras que El público Le dice que no Y Ahí está el hijo del ninja Que ha tenido Una participación importante El día de hoy Que pasados Por parte de Héctor El querubín Dándole manotazo Raquetazo Le dice Humberto También ¿Cuál es tu problema Con estas manos Y la izquierda? A ver, a ver, a ver El rayo pide tiempo Al final Tiempo 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 Bueno ¿Cuánto le dan? ¿Dos minutos? No, no, no ¿Cuánto tiempo fuera? ¿Dónde tú? ¿Ahorita? No, hombre, no hubo necesidad De muchos Mira nada más Qué derechazo Le acaba de dar Al hijo del ninja Que van los Garza A proteger al sobrino Y ahora sí Ya lo tienen bocabajeado El rayo de Jalisco Van por él De a caballo Para tratar de someterlo Pero van también A colaborar Tanto el hijo del ninja Como Héctor Garza Y me parece que Ahora sí No hay de otra Esto ha quedado Escrito En la historia De la carrera Del rayo de Jalisco Y esto significa Que ya ganaron Los de este lado Que son La esquina ruda La esquina Garza La esquina Garza Entonces Ganaron los rudos Cuéntame ese ganadito Falta uno Dicen Ah, todavía no Todavía hay que Ay, yo ya cante Hay que rendir A la leyenda No, no, no Yo ya cante No, no, no Hay que terminar la lucha Javier Yo ya cante Hay que cumplir la caída Si a Blue Demon No lo han vencido No es mi problema Rápido otra vez Rápido los tres Garza De nuevo Con triple patada Rebotan en las cuerdas Humberto y Anilla Van hacia afuera Del cuadrilátero Tienen sujetado A este que es Blue Demon Lo preparan Porque ¿Cómo podemos comentar Esta situación, Victor? Bueno, que Héctor Garza Empieza a hacer El deleite de las chicas Y no Ay, 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 ay Le tapó el rostro Con sus pantaloncillos Ya no vio Demon Cómo es que venía El ímpetu que traía Héctor Garza Con un rebote en las cuerdas Qué patado Del rostro No hay más De esta primera caída Los Garza Héctor Garza Humberto Garza Jr Y el Y ahora sí Ya lo puedo decir ¿Sabes qué? ¿Qué? Traigo audífonos ¿Y? Me tapan totalmente Mis pequeñas orejas ¿Y? Y aún así A ver, no, no, no Dejémoslo de pequeñas En otra ocasión Y es que Aún así Escuché hasta acá El sopapo Que le dieron En el rostro a Blue Demon Y todos Ahí van y lo faulean Vean esto Aquí está Cómo terminaron Primero con Supermuñeco Luego cómo acaban aquí Con Ray de Jalisco Y Lo último Que decían ustedes Fue cómo Héctor Garza Se fue sobre la humanidad De Blue Demon Y lo deja Pues sembrado En el entarimado Mira, ahí va Mira con qué fuerza Llega todo Todavía le aventó Un poquito ahí la malla También para cegarlo Pero la patada Creemos que Le acomodó la tira A este Demon ¿Cómo les duele? De veras Así de simple Y así de sencillito Ganaron los rudos A ver Cuéntenme ese ganadito Segunda caída No hay mucho tiempo Javier Tenemos que irnos A la segunda caída Y parece que Demon Está recuperándose Sobre el hijo del ninja Ya lo estaba llevando Contra el poste Pero Muy atento Héctor Garza Llega rápido En el apoyo De su sobrino Y déjanoslo así Que abrazado De un poste A Demon La gente insultando Un poco al hijo del ninja Hay que hacer mención Que se ha aportado A la altura De estas leyendas Del cuadrilátero Cuando vemos Héctor Garza Dándole tremendas patadas Y un raquetazo A Blue Demon Mira nada más esto Mira esta toma Mira como ya trae el pecho Blue Demon También ya lo trae marcado De parte de los tres Garza No podemos decir Que uno más Y uno menos Pero los tres Garza Ya le tienen el pecho Marcado a Blue Demon Sí mira Ahorita que lo endereza el ninja Mira Tremendo Pero mira como trae el pecho De su lado Del lado derecho De Blue Demon Provocó la falla Del hijo del ninja Y va sobre él Déjenlo solos Porque siempre están llegando Los tíos Ahí está Te lo dije Pues que es familia Víctor La sangre llama La sangre llama Hay que defenderlo Mientras tanto Se ve muy mal Debo Me quedé pensando Lo que dijo ahorita Nacho Tiene toda la razón El pecho ya lo tiene a su lado No no Esa es la máscara La máscara Y el patagoncillo ¿A su lado? Sí A su lado derecho Con tanto golpe Que le apropina a este hombre Claro que sí Mira ahí Doble torniquete Para Blue Demon Se prepara el hijo del ninja Punta fuego Oh no Bueno Eso es porque El hijo del ninja Estuvo practicar Fútbol americano Que incluso Déjame te digo El equipo de los Bills de Búfalo Perdió en una paliza Impresionante En contra de los patriotas De la Inglaterra Mientras tanto Ya 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 ¿A quién le importa eso? Estamos viendo lucha libre aquí ¿A quién le importa eso Del fútbol americano? Por favor Javier Víctor no me dejas desplayarme No Métete aquí A lo que está Desplayate con esto Ándale Porque ahí viene el supermuñeco Para castigar a Humberto Garza Jr Lo van a dejar Va a pedir permiso No tiene por qué hacerlo Venga maestro A darle con todo A Héctor Oye ¿Qué está pasando? Si Héctor Humberto es de la buena raza De los técnicos Bien Hoy salió Pero hoy vino Un poquito así Medio impregnado También de la rudeza La verdad Cuando es familia Lo hacen de una manera Extraordinaria Víctor Ahí por lo pronto Y si tú te fijas El estilo de lucha De los Garza Es muy similar Y que la realidad Es que hacen Un trabajo extraordinario Ahí entra Este que es Héctor Digo perdóname Ah si si es Héctor Ahora es Humberto Hacia el rayo Oye 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 Está muy grandote Este hombre El rayo de Jalisco Que mira Le llegó por la espalda Héctor Garza Ni siquiera lo movió Y si tuvo la oportunidad Para regresar Derechazo Y luego fue Sobre Humberto Y luego va Sobre el hijo del ninja Y otra vez Sobre Héctor Y pregúntale ¿Puedo pegar? Va el primero Uno En la cabeza Para Héctor Y el que sale Martillazo Y el que sale corriendo Mira ya se lo encontró Y es el que quería El público Ah se fue de Bru Otra vez Le está ayudando A que no se caiga Les pagaron muy bien Porque enseñaron Toda la quincena Y se dio mucho tú Oye Ya estamos viendo Como Blue Demon Ya está despojando De la máscara Allá Allá entra el público Ya lleva de la máscara Este que es el hijo del ninja Pues que debería quitársela Si él optó por ya No traer máscara No entiendo por qué Subió con ella En el cuadrilátero Medio cangrejo Al hijo del ninja ¿Y por qué no le hiciste nada A la super parque Cuando subió? Se la quitaron también No, él se la quitó solo Y si el hijo del ninja Quiere No le digas nada A mi compadre Ahora es tu compadre Déjame ver qué pasa Porque tapayelerazo Por el hijo del ninja Por parte de Demon Y lo mismo va a hacer Con Humberto Garza Jr Obsérvalo Lo está deteniendo Supermuñeco Ahí está Golpe en la espalda Y la gente Ahora sí está contenta A Héctor que ni lo toquen Ya se nos desmayó Héctor Héctor Garza Ajá Ya puso pieza en polvorosa Porque no quiso saber Nada más del asunto Ahora sí, Víctor Esta es la verdadera prueba Con los tres en el cuadrilátero Sí, ahora me parece Que va a ser La revancha Ahí están ya Tratando Sí, claro Sometiendo al hijo del ninja Espaldas planas Supermuñeco Apoyado muy bien Por Rayo Jalisco Y por Demon Han acabado ya ¿Van a ir por los demás O no ya? Los demás ya también, ¿verdad? Víctor Que le llamen A la sociedad protectora De animales Para reclamarle Porque este animal No hizo nada ¡No! Supermuñeco Rayo de Jalisco Junior Y Blue Demon Junior Termina rápido Esta segunda caída Porque al parecer El ninja es el capitán Se acaba la ropa Por eso te estoy diciendo Que mi compadre No hizo nada Para poder evitarlo Mira ahí está lo de Héctor Garza Mira qué bonito Este es un medio cangrejo Es el cangrejo No es el cangrejo Cuando son las dos piernas Es el cangrejo Ahí lo tiene dominado Lo volteó a la mitad Entonces es el cangrejo Término medio Término medio Sancochado Bueno Y luego Lo que hace Demon Con el hijo del ninja Esa quebradora Que en todo esplendor Luce Es muy efectiva Y ya nada más Supermuñeco Acaba con el cuadro Uno, dos Tres Y acaba No se escucha bien ¿Verdad? No Cada que rehuya Al encuentro con Demon Algo la gente le dice Pero bueno No alcancé a escucharlo Supermuñeco Finalmente es quien le hará Frente ¡Ah! ¿Te fijaste? Así sí Hoy le tiró un escupitajo A Demon Y luego corre ¿De qué se trata eso? Mientras ahí en el pasillo La gente Se empieza a meter Con el hijo del ninja El referee Bobby Franco tercero Le dice Que tiene que regresar El cuadrilátero Y le dice Súbelo Súbelo Pero por lo pronto Por lo pronto Yo estoy siguiendo A Demon Ya se fue por atrás Le va a llegar Por la espalda Vamos Lo sorprendió Ni se lo esperaban Y el hijo del ninja Ahora sí Tiene que Conocer Adiós en tierra de indio Le tocó Tremendo Raquetazos Y cachetadas Por parte de Blue Demon El rayo que listo También está haciendo Lo propio Haciendo frente No está haciendo Nada el rayo Tuvo la oportunidad Y no hizo nada Únicamente Se fue al pasillo Eso fue por tener Nada más Que no interfirieran En lo que Blue Demon Está tratando de hacer Y ahí está Azotando de frente A este hijo del ninja Del pino No sé cómo le quieras llamar El facebuster Por parte de Blue Demon Miren el conteo Uno, dos Nada más Dos La patada en el hombro Por parte de Héctor Garza Increíble la manera En que lastima A Blue Demon Junior Hay que aceptar Que se nota rápidamente La experiencia de Héctor Garza Que no titubea Al momento de hacerle frente Ni a Rayo Jalisco Ni a Blue Demon No hay enemigo No hay enemigo muy grande Para Héctor Garza Ahí por lo pronto Le dice a Héctor Y le da Una patada a la cámara Y le dice Perdón compadre Fue sin querer Ahí Blue Demon Haciendo gala De su destreza Los datos Van a llevarse al hijo del ninja Con unas tijeras Entra inmediatamente Héctor Y le da una patada A Blue Demon La leyenda azul Aquí en la arena Coliseo de Monterrey Otra vez en el juego De cuerdas Y le da la patada ¿No? Sí, de dónde? Claro que sí Dice Héctor Ahí Humberto Garza Jr Trae a Demon Jr También Lo manda a correr A las cuerdas Las patadas Coladoras No alcanza a conectar Raquetazo Por parte de Blue Demon Vamos a ver Si alcanza a responder Ahora sí Quieren hacer trabajo Equipo No deciden Quién contra quién El que sigue El que sigue otra vez Es el ídolo Es el ídolo de los niños No entró Otra vez Rayo de Jalisco Pero pues El que le presionó Para entrar Fue Supermuñeco Que trae el Supermuñeco Sí Aquí está Yendo Ya sobre las cuerdas Viene Lo espera Ahí está Rematando Humberto Lo lleva Fuera del ring Y ahora Cuidado Prepárate Se va a lanzar Supermuñeco Se escabulle por ahí Humberto Se hace un desentendido Y ahora Se va por él Ahí está cayendo Pesadamente Humberto Al recibir la humanidad Del Supermuñeco Que pasa ahora Quedan dos parejas Exactamente Es el hijo del niño En contra del Rayo de Jalisco Y Héctor Garza En contra de Flux Ahí en la esquina Los tiene Se van a preparar Se van Inmediatamente Los Garza Son los que tocan Y le dice Yo voy por este Héctor Ahí está la imagen Precisamente Cómo está tomando A Héctor El Kerbin Mientras este Que es el Rayo de Jalisco Con un raquetazo Impresionante La patada potente Por parte de Blue Demon Otra vez lo castiga Cabezazo Y también se dolió Este Ese sí Que lo tiene bien Ahí fuerte El movimiento Por parte del Kerbin Otra vez El raquetazo Se levanta Héctor Le da un par de Codazos A este Que es El Blue Demon Viene en la patada Se equivocó Otra vez Es que balanceó El cuerpo Héctor Garza De Demon Poniéndolo en particular Cuidado Evans acaba de dejar El Hijo de Ninja Sobre la humanidad De Demon Y esto va a quedar Entre el Rayo Y Héctor ¡Faul! ¡Faul señores! ¡Faul! ¡No, no, no! ¡Víctor! Se recuperó Se recuperó Se recuperó El Rayo de Jalisco Sí hubo faul Pero por fortuna No alcanzó A llegar la cuenta De tres Está reclamando El Rayo de Jalisco El referee No sabe qué hacer La gente Está reventando Contra el referee Mencionando Que hubo un faul Y bueno Esto va a continuar Porque no llegaron Las tres palmadas Oye Que se avivó rápido El Ninja Cuando vemos Que viene el Rayo Jalisco Se lo quiere llevar En forma de paquetito Lo tiene otra vez Una Dos Muy lento Bobby Franco Muy lento Muy lento Le dio tiempo Para que se recuperara Héctor Garza Y las cosas Se ponen solamente Más calientitas Ya alcanzó a rehacerse Blue Demon Está en el cuadrilátero Viene con el taco Este que es Héctor Garza Lo espera el Rayo ¡Tope del Rayo! Valga la redundancia Y ahora los topes De Chivo Ahí lo tiene Conte una Dos Oye, ¿qué está pasando? A ver, a ver, a ver Ya lo estaba dominando El Rayo Y Demon La agarra Contra el hijo De Rayo Y bueno, ya no entiendo Aquí, ¿qué pasó? Mira, mira Esta es la imagen De Héctor Bueno, ya estaba poniendo Mientras que el Supermoñeco Le dije No, no, no Está diciendo que no Bobby Franco No sabe qué hacer Mientras Ahí está aprovechando Humberto Para sacarlo Se lo llevan Al S Que es el Blue Demon Jr Dos, tres Ha sido vencido Han sido vencidos También al Rayo Mientras Blue Demon Sigue castigando No le importa Está ganando Los Garza Cuéntame ese ganadito Pero lo que sí Es que esto Dejó de ser familiar Esto Estuviste buscando Toda la lucha Te dije No te metas conmigo Porque me vas a encontrar No se vale No se vale Eremón Éramos tercia ¿Por qué traicionas? Hablamos Espérate Espérate No seas cobarde Yo te dejé hablar Así es que no seas maricón Mira Traicionaste Traicionaste Dijimos Que hoy Vimos a ser Muy profesionales Tú y yo Blue Demon Jr Dijimos Hey Dijimos que íbamos A ser profesionales El día de hoy Esta noche Íbamos a ser un equipo Supermuñeco Y yo Pero mira Se notó Que querías un pretexto Para hacer lo que hiciste Hoy Faltándole El respeto A gente Faltándole El respeto A este hermoso Público De Monterrey Solo una cosa Te voy a decir A los tres Garza Tú Muy bien Tú Más o menos Pero tú No tienes nada Que hacer aquí Muchacho Y referente a ti Referente a ti A mi gente En mi tierra Yo no le fallo Pero sabes qué Tú Y yo Tenemos cuentas pendientes Y de una vez No corras Aquí En mi tierra Un mano a mano Máscara Contra máscara Recuerda Que yo no rehuyo A mis rivales Ni a mis compromisos Y quiero Y ojalá Y se pueda Hacer aquí Esa Máscara Contra máscara Y yo Pero que sea aquí En la arena coliseo Y me gusta Que en este próximo Mi aniversario 37 Tener esa máscara En mis trofeos Así es que Cuando tú quieras Y donde quieras Ya sabes Que aquí está mi máscara En vía de mientras Quieres de una vez La semana que entra Última mano Pues ahora sí que Termina Vamos a ver en qué Culmina esta situación Este pendiente Usted de los Noticieros de Multimodos Deportes De llaves y candados Ya estaremos Informando y transmitiendo Lo que acontezca Con este Con este pique Que está Pues no naciendo Ya lo decías tú Nacho Que está heredado Está heredado Así que vamos a ver En qué culmina todo esto Bueno Por nuestra parte Ha sido todo muchachos A nombre de Javier Sánchez Muchas gracias Víctor, Nacho A toda la gente Que el día de hoy Estuvo acompañándonos Aquí en Llave y candados Nacho Rodríguez Víctor y Javier Muchas gracias A toda la gente Que tuvo sintonía Y esperemos Que sigan las leyendas Visitando Arena Coliseo Por supuesto A nombre también De nuestra compañera Abel Álvarez Ceú Conmigo el servidor Víctor Manuel Hernández Les decimos Muy buenas Tardes, noches Acompáñenos En Llave y Candado Arena Coliseo De Monterrey 30 de septiembre Cientos de personas Reunidas A espera De un gran Espectáculo Luchístico Este evento Una gran excusa Para revivir Esa pasión Por las máscaras Y los cuadriláteros Emoción Enmarcada perfectamente Por un gran cartel De leyendas Del Pancracio Mexicano La Catedral De la Lucha Libre En Monterrey Lució nuevamente Lucio nuevamente con vida Y nosotros Nos infiltramos En la intimidad De los vestidores Todo una atmósfera De misticismo Envuelve esta parte De la Coliseo Aquí En donde luchadores Rudos Y técnicos Se preparan Para ofrecer Un espectáculo Digno De la Lucha Libre Y ahí, antes de su participación, estaba Super Mieko, con toda la experiencia, sentado, esperando su turno. Posiblemente cada lucha para él esté cargada de melancolía, cada vez, cada vez más cerca de su retiro. Por otro lado, una de las grandes figuras actuales de este gran deporte, Rayo de Jalisco Jr., elegante guerrero tapatío, con toda la estampa de un campeón, de un grande, de un ídolo. En otro espacio, aparte, estaba el hijo de la leyenda, impactante imagen, figura antigua, sin perder un solo aire de su padre, llenando cada centímetro del vestidor. Un ídolo, un maestro, impecable imagen como la de aquellos luchadores de antes, preparándose para ofrecer un exquisito platillo luchístico a los comensales, reunidos alrededor del cuadrilátero. Y entre Rayo de Jalisco Jr., el hijo de Blue Demon, revivió la rivalidad que este fin de semana, los traerá nuevamente a la Catedral de la Lucha Libre en Monterrey, la Arena Coliseo. Para Fútbol al Día, Alfredo Vázquez. Amigos de Multimedios Deportes, llaves y candados, estamos de regreso en esta lucha estelar, Domingo Retro, Roberto Papirri, espectacular. Vaya gran cartel que tenemos hoy, Roberto, por favor, pues quiero que le presentes a nuestros amigos de quién se tratan los que están hoy en la Coliseo. No, la verdad es que estamos hablando de unos ídolos de la lucha libre. Realmente, cualquier parte que tú quieras ver son unos ídolos al 100%. Te puedo decir que Aluche, Tinieblas, el personaje como tal, Supermuñeco y Superporqui, en un solo dedo de su mano, tienen más carisma que el 50% de los luchadores que existen hoy en día en la lucha libre mexicana. Supermuñeco es de las décadas 80, 90, Superporqui, el hombre de mayor rivalidad con los brazos en contra de los villanos. Hablar de Aluche, cerca de 35 años de existencia con el personaje. Y por el otro lado, Pierco Elborico, en fin, Papirri, realmente tenemos una lucha de mucha historia el día de hoy. Bueno, y estás hablando de los que tienen carisma, pero los que todo mundo odia y no los quiere ver, también tenemos al Hijo del Espectro, el Hijo del Espanto, por el otro lado, que también son odiados. Y ya vemos cómo de esta manera está terminando la primera caída rápidamente. Son muchas estrellas en este cuadrilátero. Aquí viene una doble palanca sobre el muñeco de este que es el Hijo del Espanto. Y vemos cómo cargan a Aluche de una manera impresionante este que es Pierco. Y ahora el Hijo del Espectro es el que va sobre el de la altura. Esa es la del Pony, papirri. Ah, ok, ¿cómo? No es la del caballo, es la del Pony. Ah, bueno, sí, la que le están haciendo a Aluche. Ahí esa no se me hace que la es la del chihuahueño. No, porque ni a caballo, ni a Pony, ni a nada llega esto. Mientras tanto, acabando Pierco y este Hijo del Espanto sobre este que es tiniebla. Señor, no lo dejamos hablar y ya acabó la primera caída. Bueno, papirri, ya lo comentabas. Y pues para esta primera caída dentro del cuadrilátero, cuando estamos viendo al Yaqui, ahí levantando las manos de estos vencedores, los rudos, papirri, Roberto. No solamente está el Yaqui como refri, también está Bobby Franco. Y bueno, ya están regresando a Aluche, papirri al cuadrilátero. Ahora sí que los aventó Pierco sobre la gente y la gente lo agarró y lo volvió a subir al cuadrilátero. Ahí se le quedó el cinto a este que es Aluche. Es un espectáculo aparte, vimos la manera en que entró bailando, el ritmo que trae, el carisma que tiene. Y el aguante para soportar a estos tres luchadores que están con todo. Mira, ahí va el juego de cuerdas y le dan antebrazo. ¿Tú crees que este castigo sea necesario? Mira cómo lo carga este que es el Hijo del Espectro, haciéndole lastimar sus bracitos. Ahora sí diríamos que sus bracitos y sus piernitas. De acuerdo, papirri, ahí querían castigarlo, pues estirándole estas extremidades. Ya lo comentabas, papirri, cuando Bobby Franco parece que está resguardando a Aluche ya, Tinieblas, el hijo de Tinieblas Junior, Tinieblas Junior, mejor dicho, papirri, pues ya está cuidando a este personaje que Roberto nos comentaba, que bueno, pues lo ha acompañado a lo largo de su gran trayectoria como luchador. Siempre fue la imagen desde su señor padre que tenía a Aluche el Duende Maya, como lo conoce mucha gente, ese Aluche que se ha agarrado el carisma de tanta gente, simplemente un Duende Maya tenerlo en la arena Coliseo, esto sí es algo especial. Cuando viene aquí el castigo contra Super Porky, los tres luchadores le están lanzando con todo una serie de golpes. El Hijo del Espectro está llorando, el Hijo del Espanto, papirri y Pierco Boricua, caray, está llorando, papirri. No, no, el que llora siempre es este Super Porky, cada vez que le pegan pone su cara de tristeza y empieza a llorar y velo, aquí lo está haciendo y ya está llorando nuevamente. Me da sentimiento verlo como llora y como se levanta para decirle que toda la gente lo apoye, este es el Super Porky y por supuesto su cara de tristeza y están los tres contra uno. ¿Tú crees que tenga abdomen Super Porky para recibir las tres patadas de estos rudos? No, más que suficiente, papirri y lo siguen castigando en esta pasarela. Aquí vemos el Toma y Daka y bueno, pues ya Super Muñeco dentro del cuadrilátero. Ahora lo castigan estos Hijo del Espanto y también el Hijo del Espectro. Y bueno, pues ya Bobby Franco ya está ahí dialogando con este Tinieblas Junior. Seguimos acá en la esquina, ya muy cerca de Jackie Papirri. Bueno, impresionante cómo tiene al Super Muñeco y bueno, pues contra la esquina y Super Porky, pues llorando fuera del cuadrilátero. Bueno, ahora sí, aquí está el Super Muñeco que es recibido por el Boricua, dándole una patada al abdomen, simplemente rodando sale del cuadrilátero. Ahora aquí viene Tinieblas, este luchador de gran altura, este luchador que trae a lucha. Aquí están al tres contra uno, así no se puede avanzar en esta lucha. Ahora sí ya llega Tinieblas y va sobre estos que son los rudazos. Mira nada más dándole patadas con este Hijo del Espectro descalzo. Ya viste que no trae como lo usara su indumentario desde el principio. Es de los luchadores que siempre han luchado descalzo este Hijo del Espectro. Aquí lo vemos precisamente queriendo acabar ahora con la lucha. Ya acabaron con los tres y ahora van con el pequeño. Van a acabar con el pequeño. De nuevo a Puente Papir y lo van a castigar ahí. Están haciendo este juego de extremidades y cuidado lo que sucede allá en la segunda cuerda. Caray, impresionante lo que está pasando Papir. A puros panzazos están llevando a estos rudos. Y ahora es Tinieblas que con antebrazo le está pegando a todos. Y ahora es Supermuñeco que va y lo tlaquea. Va de una manera a agarrarlo. Ya tiene cada quien, bueno ahí se supone que ya tiene ahora cada quien a su luchador. Contricante lo van a estrellar al centro del cuadrilátero. Ya los estrellan. Y se me hace tanta estrella que no caben en el cuadrilátero. Y hablando de estrellas, ¿qué es lo que preparan? La estrella, la estrella. Este es un gran castigo. Un enorme castigo. ¿Dónde sé? ¿Dónde sé? ¿Qué es la parte, Roberto, que más le duele en esto que la estrella? Es la ingle, es la ingle. De hecho Papir y es peligroso. Épale, ¿qué está haciendo? Este que se luche. Pompazo para uno. Él no me niegues para el otro. ¿Qué manera de castigar a los rivales? Ahí estaba Luche haciendo de las suyas. Y viene el hijo del espectro rebotando en las cuerdas por Supermuñeco. Lo avienta por el otro lado. Se levanta. El antebrazazo lo detiene. Le da la media vuelta. Castiga los brazos. Y Supermuñeco está rindiendo al hijo del espectro. Pompazo del Super Porky. No le da la vuelta. Puede aplastarlo. 200 kilogramos del Super Porky. Y la gente enloquece en medio del cuadrilátero. Viene el castigo de Tiniebla Junior. Y se acaba el hijo del espanto. Se acaba el de la comarca. Y Aluche enloquece al público de Arena Coliseo. Papirri. ¿Cómo llamaba? ¿La alucina o qué? No sé, pero fue tremendo cabezazo en el área chica, diría yo. De una manera futbolística. Lo que acaba de hacer Aluche sobre este. Que es el hijo del espanto. Precisamente ya se terminó. Todavía no. Ahora van con la doble palanca. No, doble palanca sobre este que es Pierco. Del hijo de Tinieblas. Tiniebla Junior. Y nuevamente el cabezazo al área chica. Esto que le podríamos decir. La cabecinha de Aluche. Vámonos y ya tenemos ganadores. Ahí está Papirri. Impresionante el cabezazo de Aluche. Ante Pierco Boricua. Quien se está quejando aquí arriba de la pasarela. Pero bueno, juego de manos entre Tinieblas Junior y Supermuñeco. Y Aluche, Papirri. Golpeando a este quien es el hijo del espectro. Y bueno, pues ya muy cerca el Jackie y Bobby Franco. Caray, lo agarran de la cabellera Papirri. A este hijo del espectro. Papirri, impresionante estas acciones. No lo dejan descansar. Y Aluche parece que Aluche es el más agresivo de los técnicos. Veo por un lado a Super Porky haciendo de las suyas. Veo también a Supermuñeco. Pero Aluche es el más agresivo. Bueno, pues Pierco Boricua. Ahí haciéndose de palabras con los aficionados en la Coliseo. Ya en este descanso de los dos minutos. Cuando aquí Bobby Franco, pues está alentando a este público en la arena Coliseo. Y pues Super Porky esperando ahí, retando, ¿no? Este luchador, el juego de manos. El golpe con la mano abierta, el puño abierto. Papirri le contesta. Vaya manera, le pica los ojos Papirri Super Porky. Así es, él no se mueve. Simplemente le dice, ven si me vas a pegar otra vez. Y nuevamente le pega. Le dice, a ver, acércate. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Mira, ¿qué es lo que traes ahí? No le encuentra nada. Hijo, se te cayó algo. Algo se te cayó porque lo que traías guardado ahí no lo encuentro. Y no lo veo. Se me hace que es la camisa que trae ahí. Otra vez el espectro. Dice, alguien te lo asustó y no fui yo. Ahora, ¿quién es el elijo? El espanto dice, no, pues que no hay nada. Pero, ¿quién no va a traer algo con estos luchadores? Todos se espantan. Y acá Super Porky es el que dice, ponte a hacer ejercicio mejor. No es a quien mejor le quedan las palabras, ¿verdad? Y le contesta, Papirri, a este que es Super Porky. Ya está el hijo del espectro y el hijo de este espanto. Tienen en la esquina a Super Porky. Le están dando patadas. Pero lo que comentabas, Papirri, parece que con esta barriga impresionante puede recibir todas las patadas en esta noche de Arena Coliseo. Y mira, los está golpeando con este estómago espectacular. Ya tiene a Pierco Burico ahí, pues, tendido en la lona, Papirri. Bueno, se iba a aventar sobre este que era Pierco. Pierco rápidamente al ver lo que se le venía, simplemente se quitó. Y ahora vamos a ver quién queda en el cuadrilátero. Ahí viene Tinieblas Junior. Y la gente le aplaude, por supuesto, a este que es Tiniebla. Uno de los luchadores más altos, también con el rayo de Jalisco, ¿no? Sí, a Aníbal Junior. Parece ser que esta generación, dos caras Junior, o conocido como Alberto del Río, en fin. Y Pierco el Boricua no puede. Y se tiene que subir a la segunda cuerda. Y ahora sí le dice, vente para acá, señor. Y se baja de las esquinas y le dice Tinieblas Junior. Ahí va el apoyo. A ver quién apoya a la gente. Tinieblas. Ahí está el apoyo a Tinieblas. Tinieblas. Y otra vez contra Pierco. Y parece que nadie apoya a Pierco. Y le dice que se espere tantito. Se acabó. Le dice a Pierco que se acabó. No, no, no. ¿Cómo puede ser posible esto? Esto es un descaro. Como no puede, contra Tinieblas Junior, comienza a retar a Luche. Y Tinieblas Junior le dice, no a Luche, cálmate, salte del ring. Pero a Luche no se deja. Y le dice que quiere ir. Y lo detiene. Intenta conectar a la patada. Y le dice a Pierco, vente a Luche. Por el otro lado, ahí Tinieblas Junior intentando detenerlo. Y dice que él puede. Ahí va. Y la gente grita, Luche, Luche, Luche. ¡Ay, Luche! ¡Ay, Luche! Viene ahí, frente a frente. Pierco el borico en contra de... Y le dice que a Lagartijas. Tres, cuatro, cinco, con una sola mano. Siete, ocho. Bárbaro a Luche. Bárbaro a Luche. Se ve que este hombre va al ejercicio. Este mini va al ejercicio. Y dice Pierco a él. Va a demostrar la musculatura de Pierco. ¿Por qué está fuerte? Se espone y comienza con la Lagartijas. Una, dos... Y le da bofetada a Luche cuando Pierco no se lo esperaba. Pues es que Luche inteligentemente dijo, ya lo tengo a mi nivel. Y ahora le pisa la mano. Ya se va, dice. Y adivina con quién cayó. Con tinieblas, Junior. Ahí lo tiene. Va a las cuerdas. Se lo lleva rápidamente. Ahora nuevamente el juego de cuerdas. Tratan de pararlo simplemente con una patada y sí lo logra. Toma, daca. Toma, daca. Toma, daca. Y la patada para dejar en la lona a este que es Pierco. Ahora es el hijo del espanto. Ahora el hijo del espectro. Se equivoca el espectro. Y le da el espanto. Y este es ahora si se la devuelve, ¿no? Y espectacular patada Papirri. Estaban intentando castigar a Tinieblas Junior. Pero bueno, termina la patada ahí con su compañero. Entre los dos hijos. Y bueno, espectacular juego. Con ambas manos por parte de Tinieblas Junior. Mandando a la lona al hijo del espectro y del espanto. Juego de cuerdas. Ya está Luche fuera. Nuevamente otro juego de cuerdas Papirri. Voló a Luche, caray. Un pajarito ahí en la colisea. No, no, no. Voló a Luche. Vio al boricua abajo del cuadrilátero. Y él dijo, ah, querías conmigo. Ahora va y vuela. Y el que está dando patadas a diestra y siniestra es Tinieblas Junior. Salen mantequillas y levanta los brazos. Dice, ¿dónde están todos esos que querían luchar con a Luche? Aquí llegó su papá, Tinieblas Junior. Ahí estaba Tinieblas Junior. Y ahora se va sobre el hijo del espanto. Y el espanto se hinca y comienza a pedir piedad. Hasta que Tinieblas Junior se va por el otro lado. Y entra Supermuñeco, el creador del muñecazo. Y otra vez, como lo vimos en febrero, se vuelve a topar para saldar las cuentas pendientes. Hijo del espectro contra Supermuñeco. Me acuerdo, Papirri, que incluso Supermuñeco le dijo que hundó lo de máscaras. Y corre de un lado y corre al otro lado. Y le pone velocidad el muñecazo. ¿Cómo vamos a olvidar ese tipo de movimiento de Supermuñeco? Y se burla el hijo del espectro. Y se levanta Pierco y también se burla el hijo del espectro. Lo avienta en el juego de cuerdas. Le da la vuelta a Supermuñeco. Se lo lleva con la pasada. Pasaba la espalda con espalda. Sigue corriendo Supermuñeco. Los tijeros, los tijeros, los tijeros de Supermuñeco. Y sale de mantequilla el hijo del espectro. Va a volar el hijo del espanto. Pero no lo deja el hijo del espanto porque llegó. Golpe a la espalda y se lo detiene. Y lo de la comarca se equivoca. Y ahora el boricua se equivoca. Y la pasada para uno, la pasada para el otro, la pasada para el tercero. Este Supermuñeco. Y ahí está el muñecazo que detiene a los tres rudos. Simplemente con ese movimiento de cuello los demás ya no querían nada. Ni Pierco, ni hijo del espanto, ni hijo del espectro. Y ahora sí, viene Tinieblas Junior. Y el que no se quiere ni aparecer es este Pierco que anda repartiendo escupitangos. ¿O qué es lo que está haciendo con toda la gente? Tranquilo, Pierco. Tranquilo, Pierco. Hay que respetar a este que es la gente del Arena Coliseo. Levanta la mano y no llega Pierco. Ahí están y saltando. Lo alcanza para hacer esto que es. Bueno, esto sí lo alcanza el pecho de Tinieblas Junior. Y dice Pierco, aquí estoy yo. No puedo alcanzar la mano, pero sí alcanzo a hacerte daño a la zona del pecho. Ahí se equivoca Pierco. Va al juego de cuerdas. Es Tinieblas quien lo espera. Lo agarra. Y una desnucadora. Va por él al toque de espaldas. Una, dos, se equivoca. El hijo del espanto. Viene el hijo del espectro, que era el que se había equivocado primeramente. Y mira nada más. Tinieblas cae encima de él. Ahora viene el supermuñeco. Ahora quiere el superporqui. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se mueve toda la arena Coliseo. Está el supermuñeco Tinieblas y Aluche. Una, dos, tres. Y acabó. Y ahí está Papirri finalmente. Supermuñeco Tinieblas Junior y superporqui quien voló hace unos instantes. Y dejó caer todo ese estómago ante estos luchadores. Papirri que siguen el hijo del espectro, el hijo del espanto. Y Pierco Boricua siguen ahí tirados en la lona. Espectacular. Lo que sucedió, bueno, ya la invasión de estos pequeñines en el cuadrilátero. Despedimos amigos de Llaves y Candados. Sigan aquí en la sintonía de Multimedios de Televisión. Y bueno, pues nos vemos en la próxima aquí en la Coliseo, Papirri. Ahí nos vemos y muchas gracias por acompañarnos en esto que es Llaves y Candados. Y ya saben, aquí estamos para transmitir esto que les gusta ver a la gente. ¡La lucha, la lucha! Buenas noches. ¡Gracias! ¡Evento estelar en esta magna función de Llaves y Candados! Nada más y nada menos, Platillo Grande. Estrellas de la baraja luchística mexicana. El líder del trío Fantasía Supermuñeco haciendo causa común con el artista de las películas mexicanas de luchadores. Yo creo que el de las películas más famosas después del Santo, ¿cómo lo es? Huracán Ramírez y uno de los ídolos, yo creo que de una nueva generación de lo que fue finales de los ochentas, noventas y parte del nuevo milenio. ¿Cómo lo es? El amo de los ocho ángulos, Octagon. Enfrentando nada más. Hizo películas. Sí, sí, sí. Con Atlantis. ¿Y una máscara consagrada? Películas. Este Octagon también hizo películas. De las últimas de los luchadores que hacían películas. Ahí está también el amo de los ocho ángulos, Octagon. Y haciendo frente nada más y nada menos que este que es el que vemos en el cuadrilátero, el Espanto Junior, Pedro Pirata Morgan, el más malo, el mejor luchador del mundo y el verdadero mosco de la merced, Fuerza Guerrera. Entrando al terreno de las llaves y contrallaves, le da toda la vuelta, el giro, candado a la cabeza por parte del huracán, el torniquete por parte del hijo del espanto. Uno más para respuesta de este que es el huracán, lo quiere llevar, sacadita nada más, lo manda al otro extremo el cuadrilátero Papirri. Bueno, esta lucha, recordemos que el huracán tenía luchas muy impresionantes con el espanto, padre, ¿no? Podría ser ahora enfrentándose a estos dos que es el huracán Ramírez y el hijo del espanto. Y mira cómo va y reta a Pedro el malo, Pedro el pirata morga y va y reta al huracán. Mientras tanto acá el hijo del espanto se mete con este que es el supermuñeco que ya no tiene pelito arriba como antes. No, no, ya pasó el tiempo, ya. Ah, el tiempo no pasa, vale, cuando viene el resorte por parte del hijo del espanto, la sacada, lo manda nada más, la derribada por parte del huracán, una pasadita más, lo manda al otro extremo. Le iba a barrer la pierna inteligentemente, el huracán se frenó, le ofrece la mano, pero pues como es de los rudos, nada más le dio otro tipo de saludo, pero igual lo saludó. Pero así se saludan los rudos. Sí, 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 los rudos así son. Yo soy rudo, déjame. No, 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 espérame, por mí, ¿cómo? Y cuando el que ingresa, nada más y nada más es el supermuñeco, corriendo de un lado al otro, al cuadrilatro, lo van siguiendo todos, mira nada más. Oye, se nos va a cansar. Es la primera caída, se nos va a cansar. Ahí viene corriendo y el muñecazo que lo hizo famoso y la gente le aplaude. Y la gente aplaude a ese movimiento del supermuñeco. Oye, ya lo bajó rápido el higo del espanto con este golpe directo a la boca del estómago, ya lo tiene ahí sometido, lo va levantando. Oye, sí se nos cansó, no se nos puede ni levantar. No, no, sí lo están apretando, mira ahí lo están apretando. Castigo a las carótidas. Ah, ok, es que no alcanzo a ver muy bien, porque me atraviesa aquí Pedro el Malo. Oye, no nos deja ver. Pero ahora, ahí está levantando, lo consigue con el castigo este, las carótidas, ya lo vi. Sí, pero también le está castigando el supermuñeco con un castigo de olor. Oye, ya lo castigó y le dio tremendo golpe directo a la pierna. Entra Pedro Pirata Morgan, golpe por la espalda. Responde el supermuñeco, le va y le reclama, le dice que no, que él solo le golpea por la espalda. Otra vez, el hijo de la espalda, golpearon sin querer a este que es Pedro Pirata Morgan. Ahí cuando lo venía a acabar, lo empuja el supermuñeco. Otra vez lo golpean, cuidado, falla. Ahí va el supermuñeco y ahora lo agarra Pedro, pero ahora se equivoca. Que es el supermuñeco, el que está haciendo diabluras, bueno, ahora sí, travesuras con estos tres. Y simplemente mueve la cabeza. Y es el supermuñeco que ya de tanto mover la cabeza ya se me mareó. Oye, le dio la mano a Fuerza Guerrera, le dice que muy bien. Festeja, se va haciendo el movimiento la gente, a gente a praude, a estas estrellas de la lucha libre mexicana. Muñecazo, le llaman. El muñecazo. El muñecazo, es donde no mueve la muñeca, mueve la cabeza, así en forma circular, a lo que le llaman el muñecazo. Oye, y este yo creo que vendría siendo de los piques más añejos en la lucha libre mexicana. A ver, octagón contra Fuerza Guerrera es yo creo que parte de la historia de la lucha. Sí, una parte importante y ahora aquí los tenemos mano a mano, frente a frente. ¿Tú crees que no se tienen coraje? ¡Se odian! Claro, durante muchos años en diversas empresas, en diversos sectores de nuestro país, se enfrentaron estos dos, las rivalidades más fuertes. Y vemos cómo Fuerza Guerrera está golpeando octagón. Lo tienen sometido ahí entre los rudos. Viene y lo golpea directo con el esquinero. A este es el amo de los ocho ángulos. Fuerza Guerrera castigando octagón. Ahí viene Pedro Pilata Morgan, tremenda patada al rostro cuando lo tenían apoyado en la tercera cuerda. Bueno, ahí va el juego de cuerdas. Se quita este que es y mira nada más. Esta es la habilidad de octagón. Esta es la habilidad que tiene para llevarse a este que es Fuerza Guerrera. Ahí van al centro del cuailater. No, el rebote de cuerdas se lo lleva con una japonesa. Se vuelve a parar nuevamente. Vuelte y mira, le hace la quebradora y como si no pasara nada. Reguilete con quebradora por parte de octagón, parte de sus especialidades. Viene al rebote de las cuerdas. La jarocha, claro que sí. Movimientos clásicos en el arsenal de octagón. Viene Pedro Pilata Morgan. Falla las patadas voladoras. Tremenda patada. Seca lo que vienen siendo los esfuerzos de este que es octagón. No, pues lo que le secó fue la cabeza. El tremendo patadón. Le sacó hasta la cerilla del oído donde le dio el patadón. Este que es Pedro el Pirata Morgan. Y le escupe a la gente como que si no se metan conmigo que para todos traigo. Ese es rudo de los rudos. Tremendo escupitajo que lanzó a las gradas cuando viene directo a las cuerdas. Falla el antebrazo. Lo tiene octagón. Cuidado. Bien, ahora sí. Lo tiene sometido ya con la especialidad. La de octagón. Viene también la huracarrana. Obviamente el huracán la mire. Ahí está la huracarrana. Llega este que es supermuñeco. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente lo agarra, lo deja, piquete de ojos. Y ya vimos la huracarrana, la especialidad de octagón. Y tenemos vencedores. Vencedores de esta primera caída. Supermuñeco. Huracán Ramírez. Y octagón. Oye, ya empezaron a pelearse los rudos, ¿eh? Está peleando este que es Pedro Pirata, Morgan y Fuerza Guerrera. Cuidado, vienen corriendo, rebotan las cuerdas. No, nada más. Así son los rudos, ¿eh? Así se saludan a golpe. Sí, eso es cariño, de verdad. Sí, yo soy rudo, pero en mi casa no me creen. Es lo que lo dice. Bueno, viene ya lo que es la segunda caída. La gente metiéndose fuerte con los rudos. La afición muy, muy, la verdad, muy comprometida con este espectáculo. Supieron responder a la talla de show que se está presentando en Arena Coliseo. Pues vemos allá, como decías, primero se golpeaban, ahora se abrazan y se agarran. Cariño. Cariño, vamos a decirlo así. Bueno, qué bueno que me guisó, pues iba a decir otra cosa, pero se agarraron, cariño. Y estos son los rudos. Oye, metiéndose la gente fuerte con los rudos, vamos a escuchar. Oye, lo que sí veo que ese pirata Morgan parece fuente. Anda aventando, escupiendo para todos lados, conforme le dicen cosas, como angelito de fuente, ¿no? Esa es ya parte de lo que hace este, que es el pirata Morgan. Cuando estamos ya viendo lo que es la lucha, está nada más y nada menos que el huracán Ramírez enfrente de Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera pidiendo el apoyo al público. Obviamente se va a llevar más que una rechifla. Fuerza, fuerza, fuerza. ¿Y dónde está la gente que apoya a Fuerza Guerrera? ¿Y la gente que apoya a Huracán? Huracán. Huracán. Ya, Fuerza Guerrera, aquí ya no le levanta la mano. Nada, tremendo raquetazo, artimaña de Rudo, uno más. Tremendo golpe, patada también para doblegar al huracán Ramírez. Un raquetazo más, lo tiene sometido. Amenaza con llevarlo a la esquina del dolor, a la esquina de los rudos. Lo lleva ahí otra vez. Pedro Pirata Morgan, tremendo derechazo en la cara para el huracán Ramírez. Raquetazo por parte de Fuerza Guerrera. Lo manda al juego de cuerda, le da la vuelta. Este que es el huracán japonesa para Fuerza Guerrera. Rebota en las cuerdas el huracán Ramírez. Una galita ahí también le alcanzó a dar la vuelta. Patada por parte del hijo del espanto. Bueno, ahí está el hijo del espanto que le está pegando al huracán Ramírez. Huracán Ramírez es una historia muy extraña, ¿no? Era un personaje que nació en una película. No existía como luchador. Y debido a esas películas fue donde crearon a este luchador. Ahora sí, en la lucha libre profesional. Así es, debido al éxito que tuvo en las películas. Cuando aquí le está dando el taco al hijo del espanto. Aquí era hacer la velita. Se lo lleva con las tijeras después de que se incorporaba en el esquinero. Nada más la finta ya cuando está en el... ¡Adiós, el huracán Ramírez! Cuando está ya nada más en el pasillo de las estrellas. Este que es el hijo del espanto. Ingresa Fuerza Guerrera nuevamente contra el amo de los ocho ángulos. Esta lucha ya, por favor, por favor, que llegue la puesta de máscara. ¡Olé! Nada más toreándole Pedro. Fuerza Guerrera responde rápido una vez más. Casi lo doblega otra vez el derechazo. Derechazo fuerte y octagón que sale ahí donde ve a Pedro. Y dice, vámonos, yo aquí me quedo. Pero simplemente para ser golpeado. Ahora el hijo del espanto entre Pedro. Fuerza Guerrera, el hijo del espanto. Triple patada sobre este que es octagón. Y ahora entra el supermuñeco simplemente para hacer... Lo quiso agarrar del pelo y no tenía... No pudo, no pudieron. Cuando intenta zafarse, este que es el hijo del espanto. Lo mandan directo contra Fuerza Guerrera. Choca fuerte. Cae al cuadrilátero. Ya está la reacción de los rudos en esta segunda caída. Castigando al bando técnico. Lo llevan a las cuerdas. Oye, ¿por qué? ¿Pero por qué? Juan Coronas no hace nada. Van por la máscara, van por la máscara. Después de que hay cuerdas de por medio, van por la máscara. Y eso no está permitido. ¿Sabes el valor que tiene la máscara de supermuñeco? No, no, es de las más valiosas. Aquí me la vendían afuera en 300 pesos. No, 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 no. No, pero esas son piratas. Ah, no, no, no. Perdón, el valor que es la máscara que traje. No, no, papi, ¿cómo? Cuando también el desnucador aparece que es el Huracán Ramírez. Oye, dato curioso por parte de supermuñeco. Ahorita que comentas lo de las máscaras. Es el máximo ganador en luchas de apuestas en todo México. ¿Cuántas máscaras? No, no, tiene un... Había un conteo y sobrepasaban las 150 máscaras ganadas. Ganadas, imagínate qué valor tiene esa máscara para que llegue este hijo del espanto y se la quiera quitar. Nada más así porque si no, señor, aquí está el supermuñeco sacomándose esa máscara. Y ya llegó Pedro el Malo para darle un derechazo de esos que nos tiene acostumbrados. Viene la cruceta por parte de este hijo del espanto. Va a ponerse a rodar. No, simplemente lo lleva al piso y dice, ya no quiero más, dice el supermuñeco. Ahora sí, dice que ya no, no le quite la máscara, no se la quite, no se la quite. Y fuerza, guerrera, sube este que es octagón castigándolo. Aquí un clásico, un clásico de la lucha, papi. Amarrar, amarrar octagón con esas tiritas rojas desde la tercera cuerda. Y por fuerza, guerrera, señores, esto que están viendo no lo van a volver a ver. O lo han visto muchas veces, es como ver un clásico 100% de la lucha libre. Todo un clásico de la lucha libre mexicana. Los rudos están ganando esta segunda caída después de rendir tanto... Después de que vemos cómo rendían tanto al supermuñeco, anteriormente al huracán Ramírez. Y después el amarre de las cuerdas. Y ahí sigue, ahí sigue octagón, castigado por su archirri... ¡Cuidado! Le dan una patada y se va la máscara, se queda amarrada. Como si la estuvieran secando después de lavar. Y mira qué es lo que hace Corona. Corona, primera vez que lo veo que hace algo junto. Oye, oye, actuó muy bien, correcto, a lo que es la ley del reglamento luchístico. Le regresó su máscara a octagón. Ya los tres técnicos van un poquito abajo del cuadrilátero a rehacer estrategia. Los rudos también ya planeando cómo va a ser el desenlace en la tercera caída. Ya nada más esperando el silbatazo. Los luchadores rudos piden tiempo. Tiempo, Juan Coronas, tercera caída. Ingresó supermuñeco al cuadrilátero. Y ya lo esperaban Fuerza Guerrera y el hijo del espanto. Doble patada para mandarlo hasta afuera del cuadrilátero. El siguiente en ingresar es el huracán Ramírez. Con la máscara ya totalmente desabrochada. La agarra Juan Coronas. ¡No, oye, no! No, habíamos aplaudido su labor al momento de que entregó la máscara a octagón y nos sale con esto. Agarrando al huracán Ramírez, pues a lo mejor también era su ídolo de pequeño. Ahorita que lo tengo aquí, déjamelo. Lo agarro y lo agarro. Ahorita que se puede. Cuando ingresa ya octagón, los de la rivalidad eterna. Octagón y Fuerza Guerrera. Viene, le saca la pierna, va a correr a las cuerdas, pasa por encima. Alcanza a dar un giro ahí octagón. Falla, Fuerza Guerrera le da la japonesa octagón. Y viene el hijo del espanto. Ya lo tiene sometido. Espera las patadas. La pasada también para octagón. Perdón, para el hijo del espanto llega. Pedro Pirata Morgan, doble, doble antebrazo. Japonesa, japonesa. ¿Qué más quieren ver a octagón en todo su esplendor? La jarocha y lo manda hasta afuera el cuadrilátero. Todavía me falta una cosa que quiero ver de octagón. Ahorita si lo hace, te lo digo. Pero aquí está octagón precisamente. Frente a este que es Fuerza Guerrera. Viene Pedro Pirata Morgan, le da la patada. Lo manda hasta afuera el cuadrilátero. El siguiente en ingresar es el Huracán Ramírez. Lo espera la toreada, lo manda a las cuerdas. Sigue, viene con la alita cruzada. Mandaron hasta afuera a Pedro Pirata Morgan. Va a tomar vuelo, va a tomar vuelo. Va a volar, va a volar, va a volar. Y el vuelo impresionante entre segunda y tercera. Dando en un tope sobre este que es Pedro el Malo. Y ahí está en el toma y daca. Este que es el supermuñeco. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se arrancaron la máscara. Este que es el hijo del espanto y supermuñeco. Oye, se están cambiando las máscaras. Al momento de agarrar la máscara ya nadie supo cuál se pusieron. Ahí están, ahí cada quien tiene la máscara del rival. Están el supermuñeco con la del espanto. Cuidado, se equivoca el espanto junior. Y va a estar fuera del cuadrilátero. Cuidado, el supermuñeco está saliendo a lo que es la ceja del cuadrilátero. Va a volar con tremendo mortal. Cae el supermuñeco. O ya no sé si el hijo del espanto. Ya no supe quién voló porque trae las máscaras cambiadas. Y mira, esto es lo que hace Juan Corona. Si bien recibido lo tenía. No, claro que sí, claro que sí. Por interferir en donde no le correspondía. Viene con el taco octagón. El pirata Morgan le jala la pierna. No se da cuenta. No se da cuenta Juan Corona se está atendido. El huracán lo manda. Quiere la japonesa. No. Alcanza a cruzarlo. Le arranca la máscara. Le arranca la máscara. Ahora sí no sabemos quién es quién. Ahora el huracán ya no tiene máscara. Va por la máscara. Y mira nada más. Reguilete con quebradora. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya todos traen máscara o no traen máscara. No sabemos qué es lo que pasa. El referee está ahí tirado en el guadilátero. Y no sabemos si va a reaccionar. Porque hay foul. Foul, foul. Tremendo foul por parte de Pedro Pirata Morgan. Juan Corona se incorpora a uno. Dos. Oye, espérame. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Fue foul, tío. No. Fue foul, tío. No. Oye, oye. Están preguntando la gente. Se siguen dando abajo. El espanto junior y el supermuñeco. Octagon sigue atendido después del foul que le dio Pedro Pirata Morgan. Foul. No sabe qué veredicto. Juan Corona no sabe qué veredicto darle a esta lucha. Una, dos, tres palmadas. Tres palmadas. Termina la batalla. No pudo levantarse Octagon después de ese foul. ¡Foul! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Métale, métale! Señoras y señores de New Orleans, gracias a las mías, ¡Cállate! ¡Idiayuno! ¡Suscríbete! 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 Expl Ezenz con los textos ¡Suscríbete!